en un banquillo Javier Chicharito Hernández, esperando poder ingresar desde el banco de suplentes. En el otro, Javier Aguirre, el entrenador que lo hizo debutar en el seleccionado mexicano. El duelo entre Sevilla y Leocanes tenía, por esta razón, un atractivo muy especial en territorio azteca, aunque ninguno de sus representantes habrá quedado muy conforme. Aguirre, porque su equipo cayó 1-0 ante Sevilla y sigue sumergido en el fondo de las posiciones. Chicharito, porque pese a la victoria de los suyos no pudo disputar ni un solo minuto en el encuentro. Tras una primera mitad muy igualada, el autor del gol del triunfo fue el defensor brasileño Diego Carlos, a los 68 minutos. El muro que tiene Sevilla en el fondo se encontró con un rebote del portero Pichu Cuellar y a empujo en el borde del área chica para marcar el único tanto del encuentro, su primero con la camiseta de Sevilla en la liga. Con la victoria, el equipo del Nervión alcanzó el segundo lugar, superando la posición de Barcelona aunque con un partido más, y quedó a uno de Real Madrid.